Aprende en casa Un ejercicio de fuerza realizando plancha Nuestro cuerpo tiene que estar recto Nuestros antebrazos fijos al suelo Y nuestras puntas de los pies igual Fijas al piso Cabeza derechita Y nos vamos a quedar ahí durante un minuto Después podemos hacer una recuperación entre 30 y un minuto Y volveremos a hacerlo Podrán realizar 5 repeticiones Continuamos con nuestros ejercicios de fuerza En esta ocasión realizaremos banquito Se recargará nuestra espalda a la pared Y nuestro ángulo en nuestras piernas quedará de 90 grados Ahí nos mantendremos igual Entre un minuto Como este es un ejercicio aún un poquito más pesado Podremos reducirlo dependiendo de tu edad De 30, 40, 50 segundos Y después descansar un minuto y volverlo a hacer Este igual será 5 repeticiones Vamos a hacer desplantes En esta ocasión los haremos laterales En otros lados este ejercicio es conocido como cangrejos Entonces es el ejercicio que realizaremos Tenemos que bajar un poco nuestro centro de gravedad Y continuar haciéndolo Esto lo podremos hacer durante un minuto Descansar igual 5 repeticiones Podremos hacer también desplantes Hacia el frente Y hacia atrás Con abdominales Vamos a iniciar con la abdominal Este fija Que es hacia el frente Podremos hacer variantes A poner debajo de nuestros glúteos Nuestras manos Y alzar nuestras piernas En tijeras Hacia arriba y hacia abajo O cruzando Hacia los lados Podremos hacer alguna otra variante Elevar un poquito más nuestro pecho Y tener nuestras piernas elevadas Y mantenernos ahí durante unos cuantos segundos Y volver a bajar Descansar Hacia adentro Cruzando una pierna Y levantando nuestro tronco superior Este se tendrá que hacer igual De ambos lados Pasamos con el ejercicio dorsales Nos pondremos boca abajo Y vamos a tratar de elevar nuestro pecho Sin levantar nuestros pies Podemos realizar también las laterales Que sería inclinar un poco nuestro tronco superior De un costado al otro Continuamos con el ejercicio De sentadillas Vamos a colocar nuestras piernas Un poquito abiertas A la altura de nuestros hombros Más o menos Y bajaremos Siempre hacia atrás Cuidando que nuestra rodilla No arrebase la punta de nuestro pie Bueno, estos son los ejercicios de fuerza Que te damos como opciones Para que puedas trabajar Y realizar en casa Ahora continuamos con ejercicios De dominar el balón Vamos a dominar el balón Con la pierna derecha Podremos hacer el cambio Con nuestra pierna inhábil Izquierda o derecha O bien alternando un pie y el otro Podremos dominarlo con nuestro pie Con nuestra cabeza Rodilla, pecho Podremos hacer también ejercicios De conducción de balón Podremos conducirlo Hacia adelante Hacia atrás Laterales Siempre alternando Ambos pies Para tener mejor dominio del balón Bajo ciertas circunstancias Que se lleven en el campo De juego Podremos rebotar nuestro balón En la pared Para tener un control de él Podemos darle una intensidad A nuestro balón Golpearlo con más fuerza Para poder controlarlo O más despacio Dependiendo del espacio Que tengas en casa Recuerda siempre alternar tus pies Y por supuesto Con el pie que seas menos al vil Tienes Este es el momento Donde puedes Practicarlo aún más Mi carrera inició Pues en el torneo infantil Empecé a jugar en el equipo reforma Decidí cambiarme al industrial Y finalmente tuve una decisión De cambiarme al equipo de aves blancas Ahí duré varios años Y llegué hasta formarme Parte de tercera división profesional Después fui seleccionado Udegena preparatoria Tuvimos un torneo espectacular Donde llegamos al segundo estatal Pero por ciertas razones No pudimos ir al nacional Entonces fue ahí donde decidí Dejar un poquito de lado al fútbol Y dedicarme a lo que es el estudio Aparte de que tuve una lesión De muy grandes rasgos Que me permitían ya seguir el proceso futbolístico Entonces ya fue cuando empecé A tomar mi licenciatura En cultura física y deporte Me empezaron a ver un poco más De mi trabajo Ciertas personas que tuve En equipos inferiores Que fueron en los torneos De ligas infantiles Y fue cuando hablaron conmigo Para poder tomar esta decisión De tener un equipo De la escuela de fútbol varonil Y si ustedes se esfuerzan Pueden tener estos grandes logros Y me gustaría verlos también En un equipo profesional A grandes rasgos Estos son los ejercicios Que puedes realizar en casa Son muy funcionales para ti Si quieres estar en equipo de fútbol Ven a preguntar aquí Lo que es fomento deportivo Y nos vemos Hasta la próxima Informe sobre escuelas deportivas Al 378-788-8700 Extensión 8744 Aprende en casa y descubre Gobierno de Tepatitlán de Morelos La perla de los altos